A veces las cosas suceden, tan rápido van, tan rápido vienen Y casi no hay tiempo para lo que importa en realidad Regálame cinco minutos, apaga el teléfono y ven un segundo Que quiero que nos olvidemos del mundo y su inmensidad Muchas veces he querido detenerme para abrazarte y poder respirar Pero no encontraba la oportunidad, esta vez por fin tú lo vas a escuchar Hoy es un buen día para decirte que es para mí un honor que me quieras también Que me encanta cada espacio de tu piel, espero en verdad me puedas entender Que hoy es un buen día para besarte, hoy es un buen día para contarte Que en mí eres lo más importante y cada vez te admiro más Como mujer ¡Y el grito de las mujeres! Hermano, es por estar con nosotros esta noche, te queremos Que se escuche para Río Román Te he dicho mil veces, te amo, no es que haya mentido, no es que haya inventado Pero sin embargo esta vez te lo digo y lo siento más real Muchas veces he querido detenerme para abrazarte y poder respirar Pero no encontraba la oportunidad, esta vez por fin tú lo vas a escuchar Hoy es un buen día para decirte que es para mí un honor que me quieras también Que me encanta cada espacio de tu piel, espero en esta bendición contigo amanecer Lo único que quiero es hacerte ver que me siento el hombre más afortunado Hoy que me has iluminado con tu amor, tu voz, tu piel Hoy es un buen día para decirte que es para mí un honor que me quieras también Que me encanta cada espacio de tu piel, espero en verdad me puedas entender Que hoy es un buen día para besarte Hoy es un buen día para contarte Que en mí eres lo más importante Y cada vez te admiro más como mujer Cada vez te admiro más como mujer Muchas gracias chicos Que se escuche para Río Roma Gracias Roma Noel te queremos ¡Fuerte aplauso para Noel Chagris! 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 Gracias.